Luzes bien Con los blancos y sin luces también Siento que te conozco de otro lado pero no sé Qué lástima que nos supamos como Como te acuerda nuestro señal No lo ves, lo sientes, creo que esto es diferente Esta vez si no me crees, no estás consciente Que eres extraterrestre y este planeta no te merece Y no podemos regresar pronto porque es tarde Las estrellas están en otro lugar y nuestra ruta Ya va a cambiar Viaje Estelar Quiero hacer Algo ilegal antes de amanecer La luna nos protege y nos da un lugar para esconder No lo ves ni lo sientes, pero esto es diferente Esta vez si no me crees, no estás consciente Que eres extraterrestre y usted No te merece Planeta Planeta Te merece No te merece Si nos podemos escapar Porque es tarde Y las estrellas están en otro lugar Y nuestra ruta va a cambiar Cuida tus frecuencias Aunque sé que nadie las va a interpretar Mi cristal ¡Suscríbete!